Yo nunca he sido de ver películas y las películas que vuelvo a ver de que son Shrek o ese tipo de películas que vi en mi infancia o en mi adolescencia de que Forrest Gump, Forrest Gump lo puedo ver como 10 veces al año así fácil pero nunca fui a ver películas que nunca había visto hasta creo que por pandemia que empecé a tener un poco más de retención en las películas o que me llamara más la atención de que ir al cine también fue después de pandemia de que podíamos ir y hay muchas películas que yo me perdí, muchas joyas que yo me perdí y una de esas joyas que me acabo de dar cuenta que me perdí y que me siento bien tonta de que nadie nunca me dijo, Hato tienes que ver esta trilogía, es la mejor trilogía que vas a ver neta, a mí me encanta Shrek y puedo decir que no mames puedo decir que después de 22 años alguien ha destronado a Shrek en mi top 1 de películas favoritas y bueno en Cinemex pusieron la trilogía de Batman, la de Christian Nolan creo que es el director mames, voy a ver la segunda, la segunda esa de la que siempre pasaron en Canal 5 donde el Joker se viste enfermera, yo esa escena yo la había visto como 10 veces en mi infancia pero nunca me llamó la atención, o sea más que esa escena de que bueno ya explotó el hospital ya, voy a verme caricaturas o algo, obviamente supongo que también influía mucho que no era una película para mi edad entonces nunca, nunca la volví a ver, nunca me interesó verla pero hostias, verlas en el cine vi la de Batman Origins con mi abuelito ayer en la televisión y luego la fui a ver, la última, la de Batman Returns o algo así, la última de la trilogía y psycho y y S y y ¡Suscríbete al canal!